¿Qué sensaciones siente mi corazón ahorita que estás conmigo? Unas sensaciones de gran pasión, de amor por ti amorcito Mis sensaciones están llenas de amor, pasión y mil caricias Las siento en mi alma por toda la piel, en fondo de mi corazoncito ¿Qué sensaciones me das cuando me besas tú a mí? ¿Qué sensaciones me pegan por ti, por ti, solo por ti? ¿Qué sensaciones me das cuando me abrazas mi amor? Y cuando me acaricien tus manos, me llenas de sensaciones ¿Qué sensaciones siente mi corazón ahorita que estás conmigo? Unas sensaciones de gran pasión, de amor por ti amorcito ¿Qué sensaciones me das cuando me besas tú a mí? ¿Qué sensaciones me pegan por ti, por ti, solo por ti? ¿Qué sensaciones me das cuando me abrazas mi amor? Y cuando me acaricien tus manos, me llenas de sensaciones ¿Qué sensaciones siente mi corazón ahorita que estás conmigo? Unas sensaciones de gran pasión, de amor por ti amorcito Unas sensaciones de gran pasión, de amor por ti amor o te amo Unas sensaciones fanny, conmigo social, pre conjunct Nerede a las dos charlas, me llenas de sensaciones